En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del jueves 14 de marzo de 2024 La liturgia está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, verso 7, 14. El Salmo 105, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Y el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí. Y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Sí, digo, esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, Y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que Él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Ellas están dando testimonio de mí, y quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además. Los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ustedes. No he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene, en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes, que acepten y aceptan la gloria, unos de otros que no buscan, la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno, que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, esta periódica del Evangelio del día de hoy, nos invita a vivir nosotros, en creer, y creer en quién? En el Hijo de Dios. que es la buena noticia, la buena nueva, que él nos regala, que él nos concede, para que nosotros podamos estar siempre junto a él, y que esa bendición de Dios sea la que permanezca en nosotros. somos muy dados a creer en, bueno, en las cosas del mundo, en los que leen las cartas, en los que leen la suerte, bueno, en tantas cosas, pero nos olvidamos de este Señor que tenemos aquí presente, a Jesús Cristo, al Dios único y verdadero. El único que nos puede dar una respuesta clara, concreta y concisa, de lo que nosotros queremos y necesitamos. Hermanos, la invitación que nos está haciendo el Señor es, a creer en su Salvador. A no dejarnos nos embautar, por filosofías llamativas. Eso no está bien, eso no es de Dios. Encontrémonos con Dios, con el Dios de la vida, con el Dios de la salvación. Creamos en él, creamos en la palabra del Hijo de Dios. Mire lo que nos está diciendo, en esta palabra del día de hoy. Él se siente triste, ¿por qué? Porque no hemos creído en la palabra del Hijo de Padre. Debemos creer en él. Y debemos saber y tener conciencia, de que él es el verdadero Hijo de Dios. Hoy nos presenta la liturgia a Santa Matilde de Rijalim, y la divina providencia llama a un alma a un grado sublime de santidad, la hace pasar por el crisol del dolor, y Matilde, que era un alma enteramente de Dios, tuvo que padecer el azote de la desolación, pues además de la muerte de su esposo, tuvo que soportar las peleas y los desplantes de sus hijos. Nació en Engleter, Alemania, cerca del año 897. Fue educada en el monasterio de Erfurt, en Westfalia, Alemania, donde fue donde su abuela era abadesa. En el año 909, contrajo matrimonio con Enrique el Pajarero, rey de los francos orientales. Su vida con el monarca fue feliz y tuvo cinco hijos. Cuando su marido murió, en el año 936, su hijo mayor, Otomo, tras ser coronado rey, la expulsó del palacio, pues pensaba que se había puesto de parte de su hermana, Enrique, quien aspiraba al trono Matilde Orón, por la reconciliación de su familia que finalmente se dio. Sin embargo, sus hijos creyeron que el dinero que ella daba a los pobres en realidad lo tenía guardado y comenzaron a presionarla y a exigirle que lo devolviera. Cuando ellos se dieron cuenta de su error, pidieron perdón y ella volvió a la corte. Luego de haberse retirado del mundo, murió en el monasterio, en un monasterio de Alemania en el año 968. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y ronzuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Dios hombre y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo para que bendita sea la esencia Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa y matulada concesión, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, nos diste Señor el pan del cielo que contiene en sí todos deleitos. Señor nuestro Jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, que pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y les acompaño siempre, amén.